Esto ocurrió ayer, Adrián, 8.40 de la mañana, cuando Susana Magnin, de 56 años, y docente de la escuela Antonio Devoto, muy cerca aquí de Villa Real, en la capital federal, salía de su casa para comprar caramelos para los chicos. Daba clases en el quinto A de ese instituto y pensaba regalárselos en el Día del Niño. Lamentablemente encontró la muerte de una manera absurda cuando, como se ve exactamente en el video, venía circulando en aquella dirección, hacia Beiró, donde nos dicen que justamente estaba el mayorista de Galosinas, a donde presumiblemente iba a hacer esa compra. Y a esta altura, exactamente, es como se ven en las imágenes, que es alcanzada por el camión. Y aparentemente, y según el parte de la policía de la Comisaría 44, que intervino a partir de la llamada al 911 de los vecinos del lugar, por motivos que, lógicamente, después las pericias y la investigación propiamente deberán determinar, Susana pierde el equilibrio arriba de la bicicleta. Se asustó posiblemente, acá los vecinos dicen que no escucharon un bocinazo, tal vez se escuchó el motor del camión de dimensiones importantes, de color blanco y una caja roja abierta detrás. Es un camión que, estimamos, no pesa menos de 10 toneladas. Entonces, cae Susana y ya cuando la mitad del rodado estaba cruzando su altura, allí lamentablemente es arrollada y muere en el acto. Su cabeza quedó totalmente destrozada, como testimonió Betty, una de las vecinas que llegó al lugar. El del Ford Fiesta Blanco se para a la par y le avisa, entonces el camionero se baja, mira, pero lejos de venir a ver o quedarse, se sube al auto, al camión, perdón, y dobla por Ramón Lista y se da la fuga. ¿En ningún momento atina a regresar al lugar, a ayudar? No, no. Se bajó para mirar, vio que la mujer estaba tirada, evidentemente, había visto que estaba la mujer tirada en el piso y ayer la policía también determinó que no había ninguna línea, ningún tipo de frenada o intento de frenado. este hombre la enganchó, le pasó por encima y se fue muy cómodamente. Yo apelo a la buena voluntad del señor o la señora que manejaba el Ford Fiesta Blanco, que si no quiere concurrir a la fiscalía, que por favor nos deje debajo de la puerta de algunos de los vecinos de acá, algún dato que pueda tener del camión, estaba un camión, la cabina es blanca, la caja es roja, está logueado en el frente y también en la parte de atrás.